Muy buenas, me encuentro con el subinspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Alfonso Reyes Discoa. Él es encargado, en este caso, aquí en la revisión físico-mecánica en la extensión de permisos extraordinarios previo a la Semana Santa. Coronel, ¿cuál es la sensación y no habrá prórroga para este proceso? No, no habrá prórroga porque prácticamente ya hoy comienza la Semana Santa. Hemos estado 40 días enviando permisos de demanda extraordinaria acá y creemos que el que ya no vino, ya no va a venir. Sin embargo, hoy vamos a hacer un horario extendido, tenemos bastante demanda y el plan es sacarnos a todos, a cualquier hora que sea. El horario nuestro es de 8 a 5 de la tarde, pero ayer terminamos después de las 8 y media de la noche y hoy nos vamos a quedar también haciendo nuestro trabajo hasta que saquemos a todos los transportistas. Como siempre pasa, las personas vienen a rechar este proceso, este trámite a último. Es correcto y yo creo que eso es cultural, ya nosotros lo sabemos. Desde antes sabíamos que siempre ha sido así, pues siempre en los últimos 2-3 días la gente busca lo que pudo haber buscado en los 40 días que tuvimos. Pero bueno, lo único que nos toca es trabajar hasta terminar. Gracias a su inspector general del Instituto Hondureño de Trabajo Terrestre. Y como pueden ver, hay muchas personas esperando y se les va a atender en un horario extendido hasta que se pueda sacar a todas estas personas y darles el trámite correspondiente del permiso extraordinario previo a la Semana Santa. Más adelante, más información pendiente de nuestras redes sociales. Muy buenas. Gracias.